¿Has escuchado la frase, a cada acción corresponde una reacción? En esta ocasión te explicaré en qué consiste la tercera ley de Newton, o también denominada, principio de acción y reacción. Soy Eduardo Mesa y te invito a ver el siguiente video. Existen muchos ejemplos que, sin darnos cuenta, aplicamos el concepto de la tercera ley de Newton. Desde algo muy básico, como patear un balón, recargarse sobre una superficie, o al nadar, hasta algo más complejo, como las fuerzas que se generan cuando un avión despega, o en este caso, un cohete. ¿Qué establece esta ley? Cuando un primer objeto aplica una fuerza sobre otro, el primer cuerpo o objeto recibe la misma magnitud de la fuerza, pero en sentido opuesto. Considerando que uno de los objetos proporciona una fuerza de acción, y el otro una fuerza de reacción. Para que puedas comprender mejor este principio, realizaré el siguiente ejercicio. Y dice así. Los dos bloques de la figura están unidos por una cuerda gruesa uniforme de 4 kilogramos. Se aplica una fuerza de 200 newton hacia arriba, como se indica. Inciso A. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 6 kilogramos. Uno para la cuerda de 4 kilogramos. Y otro para el bloque de 5 kilogramos. Para cada fuerza, indique qué cuerpo la ejerce. Inciso B. ¿Qué aceleración tiene el sistema? Inciso C. ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? Y finalmente, el inciso D, que nos pide calcular también la tensión que hay en la parte media de la cuerda. Entonces procederemos a realizar el inciso A. El cual nos pide realizar los diagramas de cuerpo libre para cada bloque. Iniciando por el bloque superior de 6 kilogramos. En el cual está proporcionando una fuerza F. Y en la parte inferior tenemos su peso W. Además, existe una fuerza de tensión debido a la cuerda, la cual llamaremos T1. Y hemos terminado esta parte del bloque. Ahora seguimos con la cuerda. Y aplicando la tercera ley de Newton, también tendremos esa misma fuerza de tensión, T1. Pero en dirección contraria. Ya que sabemos que a toda acción corresponde una reacción. Y de igual forma, en la parte de abajo, tenemos una tensión 2. Y el peso de esta cuerda. Llamado WC. Seguimos con el bloque inferior de 5 kilogramos. Y en la parte superior, aplicando también la tercera ley de Newton, tenemos esa misma tensión 2. Pero en dirección contraria. Y en la parte inferior, pues solamente queda colocar el peso. Para poder distinguirlos, el peso del bloque de 6 kilogramos será W1. Y el de 5 kilogramos sería W2. Y hasta aquí hemos terminado el inciso A. Ahora, en el inciso B, nos pide calcular la aceleración que tiene el sistema. Para este caso, vemos que en este diagrama que he realizado aquí, tenemos 15 kilogramos. Porque los bloques que tenemos y además la cuerda, se están sumando las masas para así tener un solo sistema. Y bien, pues, el diagrama de cuerpo libre queda de esta forma. En la parte superior, la fuerza F. Y esta no cambia, ya que es una fuerza externa que se le está aplicando al sistema. Y debajo estaría el peso. Ahora, para poder calcular la aceleración, solamente hay que aplicar la segunda ley de Newton. Que nos dice que la sumatoria de fuerzas, en este caso en la dirección Y, es igual a la masa por la aceleración en Y. Como ya hemos colocado las fuerzas en la dirección Y, también hay que aplicar una dirección a nuestro sistema. Y en este caso, yo la colocaré de esta forma. Así poder identificar hacia dónde iría el eje Y positivo. Ahora solamente hay que ver qué fuerzas están aplicando a nuestro sistema. El sistema sería F menos W igual a la masa por la aceleración en Y. Solamente hay que despejar la aceleración en Y. Y esta es igual a F menos W entre la masa. La aceleración es igual a 200 N menos el peso, que es de 15 kg, por la gravedad 9.8 m por segundo cuadrado. Entre la masa del sistema, que es de 15 kg, realizamos esta operación. Y nos arroja un valor de 3.533 m por segundo cuadrado. Ahora seguimos con el inciso C, el cual nos pide calcular la tensión que tiene la cuerda en la parte superior. Primeramente, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Así que, el bloque de 6 kg en la parte superior tiene esta fuerza, F. Y en la parte inferior, como ya vimos, tiene su peso. Y además de este peso, tiene otra fuerza, T1. Nuevamente, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. Las fuerzas que están involucradas en este caso es F menos W menos T1 igual a la masa por la aceleración en Y. Despejamos T1. Esto es igual a F menos W. Menos la masa por la aceleración en Y. T1 es igual a la fuerza, que es de 200 N. Menos el peso. En este caso sería de 6 kg por la gravedad, 9.8 m por segundo cuadrado. Menos la masa por la aceleración. La masa es de 6 kg. Y la aceleración ya fue calculada. Esa nos dio de 3.533 m por segundo cuadrado. Así que T1 es igual a 120.002 N. Y ya terminamos con el inciso C. Ahora solamente queda el inciso D. Para este lo que nos pide es calcular la tensión, pero en la parte media de la cuerda. Debido a que es particularmente la parte intermedia de la cuerda, pues solamente estamos tomando esa parte. Así que la masa es de 2 kg. En este caso tenemos una tensión hacia arriba. Que es T1. Y en la parte de abajo, pues tenemos su peso W. W subíndice M, ya que es la mitad solamente de la cuerda. Y además también tenemos esa tensión M. Y nuevamente como lo hemos estado haciendo, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. Tenemos la tensión 1 menos W subíndice M menos Tm igual a la masa por la aceleración en Y. Despejamos T subíndice M. Y esto nos dice que es igual a T1 menos Wm menos la masa por la aceleración en Y. Lo único que hay que hacer ahora es sustituir valores. Para esto sabemos que Tm es igual a T1, que ya fue calculada. En este caso lo vamos a dejar de 120 N. Menos W subíndice M. Pero ya sabemos que W subíndice M es igual a la masa por la gravedad. Además también tenemos la masa por la aceleración en Y. Por lo tanto, si simplificamos un poco esa ecuación, sería que Tm es igual a T1 menos la masa por la gravedad. Menos la masa por la aceleración en Y. De esta forma puedes verlo un poco más claro. Y esto nos daría igual a T1 menos la masa que multiplica la gravedad más aceleración en Y. Ahora solamente queda sustituir esos valores. La masa en este caso es de 2 kilogramos por la gravedad que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Más la aceleración en Y de 3.533 metros por segundo cuadrado. Lo que nos da un resultado de 93.334 newton. Hasta aquí termina el video. Espero que te haya gustado. Si es así, puedes darle like o comentar que tal te ha parecido. Incluso, te recomiendo que te suscribas para nuevo contenido acerca de estos temas enfocados a la ingeniería. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.